Juan Rescala Comentame el proyecto Porque incorporaron a Daniel Zárate Tienen jugadores de buen pie ¿Cómo nació Villa Luján? ¿Qué se siente ahora que se está cumpliendo el objetivo? Somos un grupo humilde de nosotros Bien humildes Vamos del pasito de abajo Y bueno, con mucha ganas y con mucho corazón Vamos a llegar al objetivo ¿Alguna dedicatoria de este triunfazo de hoy? Le dijo a mi hija Que ha nacido hace poquitos y una semana Felicitaciones Renata Cristal, se llama Gracias Juan Felicitaciones